La Tierra del Sol recibió a Pepe Toño Estefan Garfias, precandidato a la gobernatura de Oaxaca por el PRD, en medio de una vibrante caminata que congregó a miles de mixtecos que a su paso tiñeron de amarillo las calles de la heroica ciudad de Tlaxiaco y refrendaron que el PRD está más unido que nunca. El PRD y todas sus expresiones, estamos unidos y llevaremos a Pepe Toño a la candidatura y sin duda ganaremos la contienda electoral el próximo 5 de junio, sostuvo la representante de Izquierda Democrática Nacional, Paola Gutiérrez Galindo. Visiblemente emocionado al estar rodeado por miles de simpatizantes del proyecto que representa, Pepe Toño tomó la palabra en el estrado, todos queremos un Oaxaca distinto, ningún otro estado del país ha sido tan olvidado y marginado del progreso. Mi compromiso siempre ha sido trabajar en las responsabilidades públicas que se me han otorgado, con transparencia, honestidad y compromiso, enfatizó. Asimismo, apuntó que la definición de izquierda significa compromiso social permanente, eficiencia para trabajar por el pueblo, transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y buscar beneficios para la sociedad. En este momento tenemos coincidencias con nuestros aliados del Partido Acción Nacional y del Trabajo, construyamos juntos entonces, agregó. En su oportunidad, el presidente municipal de Santa Ana Segache, Elmer Gaspar, afirmó que las comunidades indígenas de Oaxaca se hermanan y unen con Pepe Toño. El día de hoy se reafirma el compromiso que en días pasados Nueva Izquierda Costa hizo contigo. Irás a la candidatura y te llevaremos a la gobernatura. Estamos sumándonos a este recorrido y largo caminar, precisó. Asistieron a este evento el representante de Nueva Izquierda Costa, Horacio Antonio Mendoza, Elmer Gaspar Guerra, presidente municipal de Santa Ana Segache, el subsecretario de Asuntos Electorales del PRD, José Cortés Quirós, el representante de Nueva Izquierda en Tlajiaco, José Luis Torres, la representante del PRD Edith Hernández Contreras, así como la coordinadora de mujeres del PRD, Vilma Ramírez Gatica, MBM Televisión.